Por la paz, en oración, hacia la canonización del Beato Óscar Arnulfo Romero, Obispo y Mártir. Saludemos a la Virgen María con el rezo del Ángelus. Saludemos a la Virgen María. El del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Y la Virgen dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, infunde Señor tu gracia en nuestras almas, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo, nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Lección Divina Un saludo a todos los hermanos que nos sintonizan. En este día vamos a dar lectura al Evangelio según San Mateo, tomado del capítulo 23, del versículo 23 al 26. Y luego haremos una pequeña meditación en base al comentario de Monseñor Romero. En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos, Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino. Pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que tenían que practicar sin descuidar aquello. Guías ciegos, que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera los vasos y los platos, mientras que por dentro siguen sucios con su rapacidad y codicia. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso, y así quedará también limpio por fuera. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pues bien, haremos un comentario sobre este evangelio, en el cual Monseñor Romero habla de tres advertencias del Señor, pero también nos recuerda que Dios es misericordioso y justo. En su momento, Monseñor decía, Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que ponéis el diezmo de la menta, del anís y del comino, y dejáis lo más grave de la ley, que es la justicia, la misericordia y la lealtad. Bien sería ser aquello, pero sin omitir esto. Había una ley de pagar diezmo por los bienes que Dios da en la tierra, pero habían llegado estos hombres de la ley a tantas minuciosidades que se fijaban en esas pequeñeces del comino, del anís, y no se fijaban en lo que el domingo pasado recordábamos. Lo pesado de la ley, lo más grave de la ley, y por eso, Cristo usó la tremenda comparación. Ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. El camello, el animal más grande que se conocía en Palestina, era el signo de esa hipocresía de quien se fija en el zancudito, en el mosquito, y no se fija en el camello. Así era la hipocresía que Cristo está fustigando. Guías ciegos que coláis un mosquito y os tragáis un camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, pero por dentro están llenos de rapiña y codicia. Fariseo ciego, limpia primero por dentro la copa, para que también su exterior esté limpio. Hipócritas que os parecéis a sepulcros encalados, hermosos por fuera, más por dentro llenos de huesos de muerto, y de toda clase de inmundicia. Así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, más por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. ¡Qué bella comparación! ¡Cuántas apariencias, pero llenos de rapiña, de injusticias! ¡Qué divertido resulta una sociedad donde todos vestidos de casimir y de seda se saludan con tanta cortesía y por dentro como estarán mordiéndose unos con otros! ¡Qué bonitas las oficinas! ¡La burocracia! ¡Las mesas de los tribunales! Pero allí, enfrenta un hombre entre guardias nacionales, todo torturado, que tiene que seguir diciendo lo que dijo bajo las torturas. Porque el juez no es capaz de alejar a la guardia. Para que el pobre hombre diga la verdad. ¡Qué bonitas fachadas las de las cárceles! ¡Las de los cuarteles! Pero allá adentro, los que han logrado escapar de esos infiernos, más que sepulcros de muertos, es estar muriendo como desaparecido. Hermanos, Dios es infinitamente bueno, pero también infinitamente justo. Y toda esa sangre, todos esos crímenes, todas estas hipocresías, y aquí, ya desde el principio les dije, no me estoy refiriendo a denunciar solamente hacia afuera de la iglesia. Estamos en una denuncia íntima de nosotros mismos. También, toda nuestra iniquidad de pastores. También, todas nuestras hipocresías de sacerdotes. También, toda nuestra falta de santidad, de vida consagrada. También, toda la falta de fidelidad de tantos matrimonios cristianos, pero adúlteros. De tantos jóvenes que no viven la pureza propia que de Dios viene. De tanta sociedad donde se abren burdeles, donde hay todos los centros de vicio, de tantas apariencias. Todo esto no puede quedar así. Sería un Dios alcahuete, e injusto. Y todo eso que quedará sin un día de la ira del Señor. Ya llega, dice Cristo. Homilía del 5 de noviembre de 1978. Diario personal del Beato Óscar Arnulfo Romero Vamos a escuchar el diario de Monseñor Romero entre los días que van del 22 al 30, pero específicamente el día 23 de junio, en el cual él nos habla sobre la importancia de la homilía, que debe ir impregnada de la palabra de Dios, pero también de la realidad. Y él dice, Como todos los sábados, nos reunimos en el desayuno en casa de las hermanas Somascas, para revisar la semana y tomar datos para mi homilía. Esa es la importancia que Monseñor le daba, prepararla con la palabra de Dios y la realidad. Viernes 22 de junio, día 8. Por la mañana, fui a Sucitoto a celebrar la misa de cuerpo presente del padre Rafael Palacios. La amplia iglesia estaba completamente llena de celigreses de Sucitoto y de otras comunidades que habían llegado. Muchos sacerdotes, muchas religiosas. En mi homilía, uní la idea de la fiesta del corazón de Jesús con la muerte del padre Rafael. El sacerdote hace presente el misterio del Cristo, que es misterio de amor. Era la mejor fecha para que Rafael Palacios volviera muerto a su pueblo adoptivo y decir en el día del corazón de Jesús misión cumplida. Tomaron la palabra también el padre Rafael Barahona y el hermano del padre Palacios, Carlos. Giramos alrededor del parque llevando el cadáver con una gran concurrencia y después fue sepultado en la capilla del corazón de Jesús. Entre cantos pascuales, las lágrimas parecían iluminadas por una gran esperanza cristiana. fui a almorzar en la comunidad de religiosas dominicas que tienen allá el colegio o escuela funcionando muy bien. Las felicité y las animé. Por la tarde, misa del corazón de Jesús en la basílica. Había bastante concurrencia ante el padre Cortés, párroco de la basílica. Me decía que había más gente el año pasado, posiblemente por una lluvia torrencial que cayó poco antes o por el temor general que la gente siente en este ambiente. En la predicación traté de presentar cómo la Iglesia ya estaba en el corazón de Cristo histórico y el corazón de Cristo sigue presente en la Iglesia para santificarla y para ponerla al servicio del mundo con la misión que él trajo del Padre. Normalmente, siempre en ambiente de parroquia, fuimos a cenar en la casa del doctor Mario Levi Vanceberén que es miembro del Consejo Parroquial. Sábado 23 de junio. Como todos los sábados, nos reunimos en el desayuno en casa de las hermanas Tomásca para revisar la semana y tomar datos para mi homilía. Yo quise exponer un sentimiento casi de frustración ante la frialdad con que se ha visto la muerte práctica del Padre Rafael Palacio. señalaba por ejemplo la partida de bastos de dos colegios católicos mientras el cadáver del Padre yacía en Capilla Ardiente antes de su misa fúnebre en la catedral y la poca sensibilidad en el ambiente y que era necesario analizar un poco qué pasaba ante estos acontecimientos que debían despertar mayor reacción de solidaridad en toda la iglesia. Por esto y por otros puntos que urgen una profundización en la reflexión acordamos tener una junta el próximo lunes con aquellas personas con quienes solemos consultar y vamos a dedicar toda la mañana para que sea un tiempo suficiente y sacar conclusiones ya que se nos ha encargado también de parte de la reunión de plero la realización de las iniciativas entonces que dieron desde luego se está llevando a cabo el toque de campanas todas las noches a las 8 pero se lamentó que la radio como que sólo fue un cumplimiento el haberse referido a la muerte trágica del padre el día de sus funerales y luego no ha seguido haciendo alguna mención algún reclamo a esta circunstancia también se anunció se está anunciando la misa única el sábado dentro de 8 días como novenario en su trágico del padre Rafael fui con el padre Estrada a visitar al doctor Badía rector de la universidad nacional para tratar de animarlo a que no renuncie ya que su presencia es una gran esperanza para la universidad sin embargo parece que siente muy grande la dificilidad ante el desorden de estos grupos de universitarios que son hasta impulsos y que parecen manipulados para fines no se concietan pero que hacen mucho mal a la universidad y cree que el doctor Badía no será suficiente máximo que muchos están también poniendo sin renuncia insistí en darle ánimo y ofreciéndoles también mi apoyo moral domingo 24 de junio por la tarde tuve una reunión con los trabajadores de la tipografía criterio era para celebrarles el día de su patrono San Juan y para compartir con ellos un diálogo en que me expresaran su situación laboral estudiaron conmigo el administrador general de la escuria ingeniero Galván y la señorita Doris José Gueda secretaria de los medios de comunicación social así como también María Isabel y Silvia a quienes he encomendado comentar el sentido de comunidad entre estos trabajadores logramos un ambiente de confianza para que expresaran una serie de anomalías en las relaciones humanas de la tipografía se quejan principalmente de los dos jefes de taller que parece que los tratan bastante mal aunque les hicimos ver el cumplimiento de su deber y la comprensión hacia los jefes de taller les prometí también que atendería sus peticiones una vez que supiéramos analizarlas en un diálogo franco con el sector de los jefes de personal fue creo muy útil para poder decir sobre todo que debe de unirnos un espíritu ya que formamos parte de la colaboración de la iglesia en un sector tan importante como es la edición de un periódico el sostenimiento de una tipografía que gracias a dios posee nuestra arquidiosa por la noche vino a verme el padre Rafael Urrutia con el seminarista Joaquín quienes le expresaron sus evaluaciones acerca del seminario menor de Chalatenango por mi parte le pedí a Rafael Urrutia que junto con el actual encargado del seminario menor de San José de la Montaña se encargaran de la parroquia del mismo nombre para desarrollar el de mil y una pastoral vocacional jueves 28 de junio de 1969 inicié mis trabajos de oficina con una interesante entrevista con el padre Rafael Urrutia y el padre Cifredo ambos jóvenes a quienes comuniqué mi proyecto de hacer de la parroquia de San José de la montaña una parroquia central para la pastoral vocacional el padre Urrutia lo ha tomado con mucho entusiasmo el padre Cifredo tiene sus reparos por prestar mayor atención al seminario pero creo que unidos pueden llevar a esta hermosa labor de una parroquia que nació precisamente en función del seminario y que se ha desviado únicamente a un culto que se ha concretado solo casi a decir misa el padre salvador colorado miembro del equipo para el seminario mayor pero perteneciente a nuestra arquidiócesis también mostró su buena voluntad de cooperar por lo que espero que muy pronto podamos hacer realidad este proyecto hubo varias visitas entre ellas la del encargado de negocios de venezuela el cual con mucha atención ofreció sus servicios para nuestra nuestro alzobispado incluso si fuera necesaria ayuda económica le agradecí y lo tendremos muy en cuenta almorcé con la señora de rodríguez madre de la religiosa nely rodríguez con quien tuve mucha amistad en san miguel en mis tiempos de parro buena feya ciudad por la tarde entrevista con un periodista inglés también una reunión con los tipógrafos de nuestra imprenta criterio y tratando algunos problemas concretos laborales en que trataré de humanizarles más su difícil situación también la visita del señor arturo meza quien me habló de situaciones laborales difíciles en la empresa de la constancia les ofrecí darles los principios cristianos que coordinan según el pensamiento del evangelio la colaboración entre los patronos y los obreros de lo cual hablaremos si Dios quiere la próxima semana viernes 29 de junio este día de san pedro lo celebré en el colegio santa inés de santa tecla donde las religiosas profesoras y alumnas celebran el día del papa les hablé de la significación de los dos santos del día san pedro como jefe de la iglesia y san pablo como representante del mundo gentil o sea de todos nosotros que formamos el pueblo no judío pero que con los judíos cristianos formamos la sola iglesia de jesucristo después de la misa hubo un acto muy simpático en que se hacía ver el papel del papa en medio del mundo actual después de compartir algunos momentos de alegría con esa juventud me fui a pasar el resto del día en la casa de las hermanas Oblatas al divino amor en planes de rendero sábado 30 de junio el acontecimiento principal de este día fue la misa única acordada en una reunión plenaria del clero como un gesto de solidaridad de toda la arquibiócesis a propósito de la muerte del padre Rafael Palacio se han terminado los nueve días de oraciones en varias comunidades y este día al mediodía tuvimos una gran concentración de comunidades de toda la arquibiócesis sacerdotes en un número que se aproxima al centenar fue muy solemne muy participada se sentían comunidades bien cultivadas que unidas en una catedral daban una impresión magnífica de estar participando muy activamente en la eucaristía en mi homilía interpreté esta misa única como un gesto de solidaridad de la diócesis para tres fines primero para revalidar el valor infinito y divino de la eucaristía a la cual se afrofana con muchos individualismos y celebraciones por fines que no siempre están de acuerdo con la mente divina del Señor segundo también expresábamos nuestro precio al sacerdote precisamente en memoria de un sacerdote difunto asesinado también fidelmente y manifestando lo que es una iglesia vacía de eucaristía y de sacerdocio como se habían quedado todas las iglesias de la diócesis este día de la misa única y en tercer lugar manifestar también la voz del pueblo de Dios unido pueblo que ora pueblo que protesta por el atropello que se le ha hecho pero no con venganza ni odio sino pueblo que clama conversión a los pecadores esta mañana en el desayuno tuvimos como de costumbre los sábados la revisión de la semana para preparar las noticias que debo de enfocar en mi homilía y por la noche una reunión con la comunidad de base que cultivó el padre Rafael Palacios en Santa Tecla para darle orientaciones pastorales por la paz en oración hacia la canonización del beato Oscar Arnulfo Romero obispo y mártir la vez a la vez que la gente se le ha hecho en la mañana de la mañana la vez para darle la vez a la vez la vez